Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un martes más de Meta Emocion. Buen día a todos, estamos listísimas para comenzar el día de hoy escuchando a Jorge, que nos quiere platicar algo con su hijo. Hola, soy Jorge. Tengo una duda, ¿qué puedo hacer? Ya estoy cansado, desesperado, porque mi hijo ya le castigue el videojuego, ya le prometí cosas, se las he cumplido, ha habido premios, ha habido castigos y ya no sé qué hacer con el tema de que sigue sin obedecer, sigue haciendo berrinches en esta parte y no me obedece. Jorge, muchas gracias por tu pregunta. Entendemos perfectamente, sabemos que esto de la crianza y la educación y acompañar a los hijos es todo un reto y lo hemos vivido. Y creo que vale la pena recordar, Carlita, recordar todos, que el objetivo de la crianza no tiene que ver con el juicio, con la culpa, con el sentirnos mal por las cosas que hacemos, sino más bien en cómo podemos responsabilizarnos y hacer las cosas de manera mucho más asertiva. Y para mí vale mucho la pena hablar del objetivo de la educación, porque eso es lo que nos pone la base para saber cuál es el tipo de crianza que nosotros queremos hacer. Cuando nuestro objetivo de la crianza es la obediencia, el enfoque va a estar en lo que están haciendo mal y por lo tanto vamos a concentrarnos mucho en este tipo de reacciones que además vivimos nosotros cuando éramos hijos. El premio o el reconocimiento o el aplauso cuando hacemos algo bien o el castigo, el regaño y el sermón cuando hacemos algo mal. Incluso cuando crecimos muchas veces era el hiciste esto bien, pero te faltó esto. Y la crianza positiva lo que quiere es cambiar esta mirada, ver más lo que sí hay para agarrarnos de ahí para seguir fomentando otro tipo de conductas. Y sobre todo el desarrollo de la habilidad. Algo que me gustaría poner justo con lo que Jorge nos platicaba en la mesa es que los premios y los castigos funcionan, pero funcionan por un momento, funcionan por un tiempo. Porque en realidad van a generar los premios una dependencia por este reconocimiento o esta respuesta positiva con un objeto, con un dulce, con algo que les demos porque va a estar muy padre hacer esto para obtener esto otro. O los castigos, como esta sensación de miedo, de enojo, de frustración con lo que pasa, o incluso mucha inseguridad. Pero ambos van a tener que ser inflacionarios. El castigo te va a servir una vez, pero la siguiente vez ya no es suficiente. Tienes que aumentar. Y por eso de pronto castigamos todo para siempre. Porque en realidad ya la primera vez que castigamos la tele sí tuvo un efecto, pero la siguiente vez tuvo que haber sido una semana y la siguiente vez un mes y la siguiente vez el resto de la vida para que generes esta reacción del niño de pérdida. Está perdiendo algo y entonces se frustra, se enoja, llora. Y crecimos con la idea de que si el niño se está sintiendo mal entonces ya aprendió la lección. Y en realidad no aprendemos sintiéndonos mal. Generamos un montón de sentimientos, de resentimiento, de enojo, de frustración. Pero no estamos aprendiendo la lección porque estamos más concentrados en lo que estamos sintiendo que en realidad es lo que pasó. O sea, cuando estamos así no estamos reflexivos, pensativos, analíticos de qué pudimos haber hecho mejor. Y muchas veces hasta nos ponemos el pie nosotros mismos, ¿no? Porque queremos tanto disciplinar que nos vamos a extremos que no vamos a poder cumplir. Y principalmente no tiene nada que ver con el aprendizaje que va a generar en los niños este castigo que estamos poniendo. Es justo como lo hemos platicado en algunos otros capítulos. Al final los adultos también hacemos las cosas considerando un algo detrás. A veces no me paso un semáforo porque no quiero la multa, pero no por la conciencia de evitar un accidente. Y cuando nosotros realmente queremos la conciencia del proceso, vamos a tardar un poco más. Y esa parte es súper importante. Los castigos y los premios pueden tener una reacción inmediata, rápida, pero a corto plazo. Cuando nosotros vamos a educar más la conciencia de la conducta y vamos a desarrollar la habilidad que ayude a hacer mejor las cosas y vamos a ir trabajando en la responsabilidad y en la participación activa de los niños en sus propios procesos, nos vamos a tardar un poco más. Pero el fruto es a largo plazo. Que creo que es una de las diferencias importantes ahora con la disciplina positiva. Porque es real. Antes se veían los resultados inmediatos y el niño callado, obediente, con miedo y obedeciendo a costa de un montón de cosas y generando un montón de creencias y sentimientos que no le iban a ayudar o que no nos ayudaron a nosotros en nuestro desarrollo. Pero al final el efecto inmediato era, ya está callado, ya está sentado, ya no lo está haciendo. Y ahora no, ahora son niños, como dices, más activos en su proceso y al final pues están generando estas herramientas de aprendizaje y están en un proceso. Y si vemos desde la disciplina positiva que es un proceso lo que están viviendo los niños, tenemos que acompañarlos en el proceso. Y entonces, sí se ven de repente a veces niños más desbordados, se ven a veces desbordes más grandes, se ven a veces otro tipo de cuestiones, pero al final, de verdad, si no perdemos el objetivo de hacia dónde vamos, vamos a generar herramientas y recursos que les van a permitir a los niños valerse en su vida, no únicamente para quedarse callado y sentado en este momento que nosotros requerimos que lo haga. Y creo que vale la pena hablar de una creencia que puede existir con respecto a esta parte. El no usar castigos no quiere decir que no va a haber consecuencias de las cosas que los niños hacen, más bien que nos vamos a concentrar en el aprendizaje de ese proceso. Muchas consecuencias que los niños tienen ni siquiera las elegimos nosotros, son consecuencias naturales que se van a dar sin que ningún adulto intervenga. La reacción de la gente a lo que nosotros hacemos, incluso las necesidades, el frío, el hambre, el calor, el sueño, son cosas que pueden generarse a partir de la vida, o sea, de lo que nosotros estamos haciendo. Y creo que en este sentido, justo nuestro rol como papás es bien importante observar, acompañar, pero dejarlos vivir esa consecuencia. Porque también tendemos mucho a sobreprotegerlos de esa parte, creyendo que pobrecitos van a sufrir. Y en realidad no, van a aprender. Y vamos a aprender todos de ello. Y justo hablando un poco de dejar aprender en el proceso, en las cosas en donde también tenemos implicación, cuando sí nos toca poner una consecuencia, el objetivo sigue siendo el mismo, permitir que ellos aprendan. Y a mí por eso me gusta mucho el capítulo que hicimos de búsqueda de alternativas. Porque en realidad, creo que en prácticamente todo lo que tiene que ver con la crianza y el acompañamiento con nuestros hijos, una de las habilidades que vamos a trabajar en ellos y a desarrollar en ellos es buscar soluciones. En las cosas que hiciste con conciencia y en las cosas que hiciste sin querer, puedes buscar soluciones. Y esta parte de acompañarte a buscar soluciones no es quitarte la consecuencia, es enseñarte responsabilidad. Entonces no queremos quedarnos en la culpa de te portaste mal, lo hiciste mal, ahora viene esta consecuencia o ahora viene este castigo, sino más bien el cómo lo corregimos. Porque eso va a ayudar a transpolarse a un montón de cosas que ellos van a vivir en la vida donde se van a equivocar porque el error es parte del proceso natural del desarrollo de todo ser humano. Entonces para mí es señal de aprendizaje, pero es señal de que estamos vivos, o sea, nos vamos a equivocar. La diferencia aquí radica en qué hacemos con la equivocación. Buscamos esconderla, minimizarla, taparla, ignorarla para que nadie se dé cuenta porque no quiero el castigo o buscamos corregirla, aprender de ello y responsabilizarnos y buscar una solución. Sí, porque justo en esta parte nos lleva incluso a mentir. Quiero ganarme el premio, entonces que nadie se dé cuenta que me equivoqué porque a veces es un error genuino, es en este proceso de desarrollo que me equivoqué y que nadie se dé cuenta que nadie se entere porque sí quiero mi premio o porque tengo miedo del castigo. Y justo una de las cosas que queremos lograr también es la comunicación y la confianza con nuestros hijos. Yo prefiero que mis hijos lleguen y me platiquen cuando realmente la rieguen con algo a que se escondan de mí y tengan que solucionarlo de otra manera. Y creo que hablando un poco de los premios, algo que he aprendido en mi vida adulta es que a veces uno le echa todas las ganas, todo. O sea, pones toda tu energía, todo tu esfuerzo, todas tus habilidades en práctica y las cosas no realmente resultan como tú habías esperado. Y por eso justo cuando hablamos de autoestima hablamos de esta herramienta básica de fijarnos más en el proceso que en el resultado. Cuando yo pongo los premios como un elemento de la educación, les estoy enseñando a los niños que siempre que hagan algo bien va a haber una recompensa y en realidad en la vida no funciona así. En la vida las recompensas a veces son esta satisfacción que te da que hiciste lo que te tocaba, que hiciste las cosas de forma correcta, pero en la vida muchas veces hacer lo que está bien resulta mal. Estamos trabajando porque los niños aprendan a ser honestos, responsables, esforzados, trabajadores y pues eso implica a veces saber que es mucho más fácil hacer lo que está mal que lo que está bien pero vale mucho más la pena hacer lo que está bien aunque no obtengas el resultado más atractivo quizá socialmente. Entonces para mí es bueno recompensar el esfuerzo pero la recompensa del esfuerzo llega también de una forma muy natural y es bueno sorprender a nuestros hijos no está prohibido regalarles cosas no está prohibido hacerlo pero el que digamos que lo hacemos porque lo hicieron bien le pone un peso más importante al premio y no al proceso que hicieron para hacer las cosas de forma adecuada. Y además en este sentido ahorita estoy pensando como que hay cosas que podemos buscar mucho y ya lo hablaremos en otro espacio esperemos cómo hacer equipo para lograr las cosas no estás solo haciendo no estás solo resolviendo sino cómo podemos hacer equipo cuando hay alguna situación cuando no sé exactamente a qué te refieres Jorge pero a lo mejor es que no quiere tender su cama bueno cómo ves si hacemos equipo y entonces tú te avientas todas las camas o si de plan no te gusta tender la cama a lo mejor tú lavas los trastes de la casa y yo tiendo todas las camas y nos repartimos y hacemos equipos porque es una meta común la que queremos lograr y ya no eres tú contra el mundo sino somos en familia un equipo fuerte que nos movemos juntos hacia cierto objetivo. Sí, recordemos que lo más importante aquí tiene que ver con la conexión que podemos generar con nuestros hijos y esa conexión trasciende pues las etapas de desarrollo la edad de nuestros hijos sus necesidades. El día que nosotros logremos esta conexión la cooperación va a resultar como un efecto de esta relación que nosotros estamos teniendo. la disciplina positiva se va a concentrar mucho más en generar esta cooperación como el resultado de nuestra relación que en la obediencia porque la obediencia genera una vulnerabilidad muy específica de tener que hacer lo que el adulto te pide o lo que la autoridad te pide sin cuestionar y queremos niños que sí sean capaces de distinguir de cuestionar incluso de reflexionar el cómo se sienten al respecto de las cosas porque esto va a ayudar muchísimo a tomar decisiones cuando los papás dejemos de ser el único referente que tienen ellos de autoridad. Y ahorita que se vienen tantas cosas todos los retos que hay entre adolescentes entre chavos si es bien importante entrenar la capacidad de discernir de cuestionar de reflexionar sobre lo que están retando. Claro porque el sentido de pertenencia siempre va a ser la necesidad más básica hoy en día su pertenencia es con nosotros cuando ellos son pequeños buscan esa pertenencia de nosotros como sus papás pero cuando ellos van creciendo este sentido de pertenencia va a mudar a otros aspectos a otros lugares a otras personas y no queremos que por querer pertenecer hagan lo que les pidan sin cuestionar. Así que no es la habilidad que estamos queriendo desarrollar en realidad queremos desarrollar algunas otras y a mí me gusta ver mucho como si nos enfocamos en la virtud del niño en potencia este niño que siempre tiene una propuesta diferente este niño que siempre es muy expresivo que siempre es muy creativo en sus ideas que siempre es muy resolutivo para salirse con la suya de verdad tiene habilidades hermosas en proceso de lograrse dominar y lograrse poner de forma efectiva en el mundo y en ese sentido va mucho en donde ponemos nosotros como adultos la mirada así que Jorge te agradecemos mucho que nos hayas abierto tu corazón y nos hayas compartido este reto y pues finalmente queremos recordarte que como adultos también podemos equivocarnos aprender y que al final desaprender las cosas con las que crecimos y aprender nuevas estrategias y maneras de criar y acompañar a nuestros hijos es un reto pero es importante que tengamos siempre la mirada en qué queremos que nuestros hijos aprendan y desarrollen de esto y con eso es mucho más fácil que logremos encontrar la estrategia más asertiva para acompañarlos y el primer paso es cuestionarnos queremos escucharte saber qué sientes con lo que estás viviendo y acompañarte en el proceso de reconocer tus emociones nos encuentras en facebook e instagram como arroba mete emoción y arroba preescolar integra síguenos y si esto ayudó a tu corazón ayúdanos a compartir con otras personas adiós bye